Música Muy buenas gente como estan amigos estamos en un nuevo video para el canal El dia de hoy pues vamos a estar hablando sobre lo mas nuevo por lo mas relevante No se si ustedes estan al tanto pero les traemos buenas nuevas noticias sobre lo que se viene en chindo live Ya se que muchas personas a lo mejor ya han visto esto o a lo mejor no Así que yo voy a seguir como si ustedes no hubieran visto nada Vale entonces aqui nos encontramos en mi cuenta no que tiene de especial nada pero no tiene nada de especial Solo soy un manco mas aqui en chindo live Pero bueno chicos vamos a lo importante Lo importante ahorita para mi es que ustedes vean todo lo que se viene en esta actualizacion Porque la verdad para mi para mi se viene osea vean esto Aqui pues nomas a simple vista hay nuevos codes Unos a lo mejor ustedes ya los tienen o no Pero de una vez tomen nota para que ustedes los tomen igual Esos los van a encontrar, esos codes los van a encontrar en mi servidor de discord Ahi los puse cuando recien salieron Pero bueno esto no es lo importante chicos Lo nuevo es que vean se viene el shiver senko Que yo creo que va a ser una arma Una arma de shiver o no lo se A lo mejor un broadline quien sabe La verdad estoy medio confundido Shiver senko no se la verdad Pero pues lo que si sabemos que el shiver pues vendría siendo el elemento este Donde esta vendría siendo este Este vendría siendo el shiver Así como un ataque de electricidad morado Y bueno Que mas También se viene Se viene Se viene Se viene Se viene A ese es el mismo Se viene también Creo que este va a ser un modo La verdad no se si es un modo Un broadline Pero es el de Kazuko Kakuzu perdón Ya lo estuve yo Kazuko bro WTF El kakuzu este es el que se le salen los monos por atrás Vendría siendo este personaje Vean este Es una katsuki Supuestamente Pero creo que al último se le revela Porque de acá Acá estoy viendo Yo no llegué a estas partes de la shippuden A lo mejor si alguien es un Un fan de naruto muy fan Yo se vio todo shippuden Entonces sabe que Que momento es este Entonces aquí vemos en su espalda Que trae cuatro Son creo que son como marionetas Creo que esta cosa yo si lo había mirado Pero nunca miré esta pelea Entonces Pues ustedes diganme Si es o no es Yo digo que si Porque pues vean Amarillo Amarillo Rojo Rojo Y pues Más fácil que el agua Más claro que el agua No puede Más fácil WTF Bueno gente También se viene pues ya el goxila Yo pensaba que iba a ser un Un kubi Pero no En realidad va a ser un goxila Quien sabe Aún Aún no me convence que sea un goxila A lo mejor Va a ser el Mecha Dialed Del que Un video que ya les había dicho yo Anteriormente Y chicos Quiero que Ustedes tomen en cuenta Lo que les estoy diciendo Este A lo mejor Se viene Esta semana O sea esto fue hace 19 minutos bro Fue hace 19 minutos 11 11 11 19 Esa una 11 39 Y esto fue hace Hace 20 minutos chicos O sea que se viene El bloodline O el modo de De kakuzo Y también se viene El Mencha Dialed Y se viene Un nuevo Una nueva arma La shiver 5 Yo digo que vendré Siendo arma O no se Porque pues Ahorita ya Ya cualquier cosa Podría ser Cualquier cosa No Porque me refiero A que a lo mejor Podría ser No sea un bloodline Quien sabe Podría ser Y pues chicos Creo que sería todo Ah y si te quedaste Hasta esta parte Del video Y quieres participar Para ganarte Un 10 colas Porque no lo tienes Pues Estás de suerte bro Porque Ahorita las personas Ahorita que estás viendo Este video bro Ahorita que estás viendo Este video Las personas que vayan A suscribirse Acá con mi amiga Shakira Es una persona Que acaba de empezar En youtube Y acaba de empezar De subir videos Si van a suscribirse A su canal Y le dejan un comentario Que vienen de mi parte Yo voy a agarrar A un comentario De esas personas Ojito No solo voy a agarrar uno Voy a agarrar 10 comentarios Y les voy a conseguir El 10 colas Automáticamente gratis Bro Te los juro Los que vengan A suscribirse A este canal Y también Al canal De mi amigo Dani Les voy a estar Regalando Un 10 colas Bro Eso es solo Para las personas Suscriptoras mías Obviamente Pero o sea Si te quieres ganar Un 10 colas Bro Andate a suscribir Aquí a este canal Y activate las notificaciones Que es una amiga Que acaba de empezar En youtube Y pues Vamos a ayudarle a crecer A lo mejor No va a crecer tanto Porque va comenzando Pero vamos a darle Todo el ánimo Y pues Vengan a decir Algo positivo Díganle que vienen De mi parte Aquí Pues nos está Nos está enseñando A cómo hacer una sopa Marushan Pero pues Aquí la va a hacer Con estilo No la va a hacer Así cualquier Marushan La va a hacer Una marushan Piola Va a hacerla Con tajín Y con limón Y un montón De cosas Ahí por si no saben Cómo hacerse una marushan Y pues acá Mi amigazo Dani Ya lo conocen ustedes Acá que vendré Haciendo este Vengan a suscribirse A este canal Chicos La verdad 10 de 10 El men se pone A subir videos De Mortal Kombat De Zelda De Naruto Van a andar buscando La manera en la que Subir contenido diario Así que Ustedes vayan a decirle También en sus videos Que suba Roblox Anímenlo a subir Roblox Yo casi lo convenzo Pero está complicado Está complicado Y bueno gente 10 personitas Voy a agarrar 10 personitas De los que vengan A comentarle Acá a la chica Y los que se suscriban A estos dos canales Acá mi amigo Dani Me va a estar diciendo Que personas se suscribieron Así si tú ya estás Suscrito a este canal Pues voy a ser Uno de esas personas Que les voy a sacar El 10 bolas Y pues nada chicos Ahora sí Creo que sería todo De mi parte Recuerden que Se viene actualización Este sábado Estamos ahorita Aquí Estamos a jueves Viernes Sábado Estamos a Bueno no Mañana es 30 En unas horas Ya es 30 Entonces Yo creo que Cuando suba este video Va a ser 30 Entonces Para el 1 Enero, febrero Marzo, abril, mayo Para el 1 de mayo Se viene actualización chicos Así que Nos vemos hoy En un nuevo directo Los quiero Se cuidan Recuerdan Si se quieren ganar El 10 colas Venir a suscribirse A este canal Y a este otro Y pues ahora sí Es todo Se cuidan Chao Adiós Chau